¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aparte de estar un poco gordo, pero bueno. Bueno gente, por acá tenemos lo que viene siendo la televisión y la Playstation 4 edición mini, donde juego, bueno, Crash Team Racing de toda la vida y para el canal. Bueno, esto ya parece de terror, pero acá tenemos un espejo chicos y bueno, vamos a seguir viendo la casa. La cosa es que quería mostrarles esta casa porque esto, como dije, es gracias a ustedes. Nunca pensé tener una casa de esta manera, la verdad que es demasiado, es demasiado, es que literalmente es demasiado para mí. Perdón a sola persona. Bueno gente, por acá tenemos lo que viene siendo el baño, donde hago mis necesidades humanísticas. Y bueno, por acá tenemos un espejo y por acá tenemos otro. Y bueno, siempre que la cago en los videos, me vengo a limpiar a este lugar. Bueno gente, esta parte es la cocina, donde, bueno, en realidad me cocinan, pero para mostrarlo, acá tenemos mi hermosa cocina. O sea, todo esto vino con la casa, imagínense, imagínense el gran apoyo que tuvo mi canal. Es que la verdad, increíble. Vamos por acá, esta parte más increíble, o sea, prepárense, 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 lo que sea, pero esta parte es hermosa gente. Miren esto, oh shit. Miren esto chicos, hasta un perro vino incluido en mi casa, es que es increíblemente increíble. Y por acá tenemos la parte del quincho, donde vino todo decorado, todo hermosamente hermoso. Yo no sé qué racing, pero bueno. Acá vamos a hacer nuestro hermoso asadito argentino con una buena manados. Vamos, vamos manados, promocionadme por favor. Vamos manados. Esta es la parte más increíble, el patio. El patio es lo mejor que hay y estoy súper emocionado. Ya lo dije no sé cuántas veces en el video, pero bueno, la verdad es que el agradecimiento gente. El agradecimiento que les tengo. Y miren esto, miren esto, qué hermosa. Y bueno, el perro que como dije vino incluidamente incluido. Vení bien. Hola perrito, ahora yo soy tuve venido. Arran. Bueno, en la parte del patio no hay mucho que ver, sinceramente tenemos flores, árboles de distintas clases, que la verdad que no sé qué hayan plantado por acá, pero bueno, ya lo vamos a descubrir con el tiempo. Acá tenemos cuatro sillas, pero no le presten atención a eso, o sea, es que me encanta tomar mate conmigo mismo. Es que me importo mucho. Miren gente, hasta la paloma vino incluida, o sea, esta casa, esta casa. Así que gente, esta fue mi casa. La verdad que estoy súper agradecido, como dije en todo el video. Vamos a seguir con todo el contenido de Cuphead de Crash Bandicoot, que la verdad me dio todo esto. Fue gracias a Crash que tuve esta casa, este perro, estas palomas, este patio, todo literalmente, hasta el mate. Pero bueno, ¿saben qué? ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Es que es mentira. Yo no tengo nada, no tengo casa. Esto es de mi suegro, así es como que... Mi vida no vale nada. Pero bueno gente, esta es la primera vez que hago un videoblog de este estilo. La verdad que no sé, no sé qué opinan, me gustaría que me dejen en los comentarios. Fue algo random para salir más o menos de lo que viene siendo la rutina. Crash, Capic, Crash. Bueno, puro Crash en realidad. Pero bueno, si quieren más videos de este... De este... Los bubiamientos no pueden faltar acá tampoco, ¿eh? Como dije, si quieren más videos de estilo, ya mismo comentenme acá abajo. Dejen su buen like y capaz hagamos en otros lugares. Vamos a ver qué hacemos. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima, ¿no? ¡Suscríbete al canal!